Te voy a descubrir un lugar fascinante y misterioso perdido en el Atlántico. Hostai Reef es un arreglice de coral deshabitado situado al sur de las Bahamas. El Seruco X visitó este atolón que se hace desde una profundidad de 2000 metros, de las que emergen solo dos pequeñas islas de arena. El resto queda sumergido y es una trampa mortal para muchos barcos. Este precio es el Richmond Hobson, que naufragó el 17 de julio de 1963. Este es el Ley de Eagle, más reciente y hacia él nos dirigimos. Amparo y el naufragio. Bueno, aquí tenemos productos de la tierra para comer. Hay que comer siempre productos de temporada y de lugar. Hay que observar. Las aguas de las Bahamas son una claridad increíble. Increíble. Música 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 Música